Bueno, dale likes a mis videos, así más personas pueden acercarse a este conocimiento y se pueden beneficiar. Les recuerdo que nosotros, los seres humanos, somos energía en distintos niveles. La forma más densa de vibrar de la energía es el cuerpo físico, pero somos energía básicamente. Entonces, si tú me dices, como la persona a la cual le contesto en este video, Rodrigo, tengo miedo de los muertos. Los muertos cobran mucho poder en estas fechas. Yo te diría, tú estás vivo, tú eres energía y Dios te ha dado, el universo te ha dado todas las herramientas para estar fuerte, equilibrado y bien y tener una vida saludable. Ahora, si tu felicidad y tu bienestar dependen solamente de rituales, de brujos, de Don Rodrigo, de Doña Juana, de Doña Pedra, de Doña Gregoria, de que los muertos salen el día de mañana, que los muertos salieron ayer, tu vida va a ser un caos siempre. Vas a ser siempre una persona débil. Yo busco que la persona se empodere, no que diga, bueno, resulta que para sacar un mal, entonces pacté con una entidad. Pero esta entidad, en realidad, me siento incómodo, Rodrigo, no es mi entidad, no me parece que sea de amor, etcétera, etcétera. Entonces, a veces sacamos un demonio para meter a otro en su lugar y después sacamos a ese y ponemos a otra entidad y después sacamos a ese y ponemos a otra entidad. Pero resulta que nos cuesta mirar para adentro, que nosotros somos energía y tenemos toda la potencialidad para que no nos afecten nuestro campo energético, brujerías, magia negra, mal de ojo, entidades, mucho parásito energético. Pero la cuestión de entidades o parásitos energéticos es una cuestión de todos los días en la vida del ser humano, específicamente este año, ha sido un año muy difícil con todo esto de la pandemia. Ha producido mucho estancamiento. Cuanto más estancamiento hay mental, emocional, energético, cuanto más situaciones de tristeza, de depresión hay, más posibilidad tenemos de atraer y de que se nos peguen ese tipo de entidades. Entonces, no es que va a suceder algo a lo cual temerle de manera especial, porque los muertos se activan más, Rodrigo, como me dice este caballero de origen venezolano. Sí, yo lo entiendo, amigo, yo lo entiendo eso. Pero si tú estás débil todos los días del año, todos los días del año estás en problema. Estás, digamos, en una situación de incertidumbre donde vos dependés de una cosa o de la otra para estar bien. Y yo te digo que vos tenés que empezar a depender de vos mismo porque vos creas tu realidad. Si vos creas tu realidad de tal manera donde vos decís, en estos días los muertos van a cobrar poder, se me pueden pegar, hay gente que me puede trabajar y que no me quiere y que me desea lo peor, vos mismo estás escribiendo tu historia, vos mismo te estás escribiendo tu propio destino. Y cuando ocurra ese destino vas a decir, no ves, Rodrigo, que yo le dije que era así, es que vos lo estás ratificando, vos te estás programando. ¿Qué fuerza vas a tener si vos decís, me van a pegar el muerto, los muertos están potentes en este momento del año, se hacen muchos trabajos de brujería, entonces me voy a joder? ¿De dónde vas a sacar la fuerza, amigo? A ver si me entiendes lo que te estoy diciendo. Uno mismo es energía, uno es un ser de luz, un hijo de Dios, tenés toda la potencialidad para estar bien y estar bien no tiene que depender ni de lo que diga yo, ni de este, ni de otro brujo, ni de tal entidad, tiene que depender de ti. Y entonces hay que trabajar buscando esa armonía, ese punto de conocimiento. Hay mucha gente que está preocupada por los muertos, pero no está preocupada por las tonterías que ha hecho en la vida o las tonterías que sistemáticamente hacen las personas, tanto tú como la persona que está a tu lado. Porque a veces estamos tan preocupados por el mundo de los muertos, de los espíritus, de las entidades, y sin embargo no reparamos en que no hacemos más que tonterías, más tontería, más tontería, más tontería y tropezamos con la misma roca diez veces. Y sin embargo estamos preocupados por el mundo de los muertos. El mundo de los muertos o de la brujería real está disponible 365 días al año si tú tienes dinero y conecta con la persona justa. Entonces, no es que tú estás en un problema específicamente en estos días, tú estás en un problema si estás débil y si no entiendes todo esto, 365 días del año. Pero hay que ser prudente con todo esto, pero también trabajar un poco la cuestión de los vivos y no ir tanto al plano de los muertos. Porque los vivos te pueden hacer daño y de hecho las personas se hacen daño a sí mismas todo el tiempo haciendo infinidad de tonterías porque la estupidez es infinita en este mundo. Y la persona a veces con la mejor intención, me incluyo yo que yo también soy un ser humano y he hecho muchas estupideces, no estoy diciendo que no, pero he intentado aprender de las estupideces. El problema es que hay gente que hace tonterías, tas tonterías y no aprende, y lastima a los demás y se lastima a sí misma y dice, pero es que es el mundo de los muertos, Rodrigo, es que es la brujería el problema, es el problema más grave. No, el problema más grave es las tonterías que tú estás haciendo en tu vida, lo que tú estás desperdiciando los talentos, los carismas que te dio el universo, que estás gastando energía en situaciones que no son buenas, que no estás entendiendo dónde está el camino de luz, no te estás amando, no te estás respetando, con eso te hace más daño energético tú que todas las brujerías juntas que te puedan echar hoy, mañana o la semana que viene. Es más, en muchos casos, ni siquiera hay que hacerle magia negra a una persona para joderla, hay que dejarla ser como es. Hay personas que son tan tóxicas y tan malas consigo mismas que ni siquiera, si es que tú buscas la magia negra para joder a alguien así, ni siquiera vale la pena, tú tienes que dejar que esa persona sea lo que quiera hacer y se va a joder sola. ¿Por qué? Porque su nivel de conciencia la lleva a eso hasta que pueda hacer un aprendizaje, hasta que pueda hacer un aprendizaje. Entonces, yo voy más por este lado para no poner paranoica, para no estar asustando a la gente. Ya hay tantos brujos que asustan a la gente en esta fecha, que no paran de asustar a las personas con la luna azul, que va a pasar esto, que se requiere una protección especial, que Halloween, que los espíritus, que los muertos, pero también le vamos a dar la limpieza a la gente. Y yo digo, eso es asustar a la gente para después darle la limpieza. Y después la gente hace la limpieza después de que le metieron el miedo y la persona se siente bien porque ha jugado con su propia mente el brujo. Porque los brujos le están hablando a todas las personas como si todas las personas fueran de verdad víctimas de brujería y además hoy a la noche o ayer o mañana les hicieran un trabajo real sobre esta fecha. Y no es el caso de la mayoría de las personas. Entonces eso es un gran error. Pero bueno, la gente cuando no entiende lo que le pasa siempre prefiere culpar a los muertos, a los espíritus, a la magia negra, sino a los demás semejantes. Y por último, cuando madura, empieza a hacerse consciente de que crea su propia realidad. Eso es lo que le va a pasar, lo que, digamos, le debería pasar a mucha gente madurar y dejar de culpar a los muertos, dejar de tener miedo a los muertos y empezar a utilizar la energía personal de una manera constructiva para empoderarnos.